Hoy vengo a decirte mi canción Tú vives dentro de mi corazón Me iluminas con tu luz Bendices mi camino Tienes mi respeto Tienes mi cariño Estás presente en mis días En mis noches En mis sueños Eres el sol de mis mañanas Mi reina hermosa Cuanto te quiero Te amo mi reina Con todas las fuerzas de mí Por toda tu belleza Por toda tu pureza Daría mi vida por ti Tienes la ternura Que tiene la flor de un rosa Por mí lo has dado todo Por eso es que te pido Lo ves También por los demás Eres amor Eres amor Eres bondad Eres la luz En la obscuridad Eres un manantial De fe En donde siempre Beberé ¡Suscríbete al canal!